ustedes han escuchado a una persona que tiene sus deseos siempre nos pide un par de billetes un par de billetes pero no especifica qué color me emocione también pide pollo y aquí viene todo lo que lo que su corazón quería y sobre todo la vitamina así que no debe faltar la vitamina no tiene perdón si no lo traemos bueno hoy venimos gracias a silvia la chica texmex y a mike gracias a ellos dos venimos a la abuelita y también y traemos esto ya lo probó la queremos aprovechar este vídeo también para felicitar a mike y a silvita que se están estrenando como abuelitos unos hermosos abuelitos que ya nos nos enviaron la primicia verdad una hermosa princesa que dios la bendiga y bienvenida a este mundo le mandamos de parte del equipo guchapín un abrazo bien fuerte a los abuelitos y también a los papis y a la princesa por supuesto ya nos mandó la primicia dijo la cancha y pero ya nos dijo que nos iba a mandar otro álbum más de fotografía y ahí estamos al pendiente siempre y gracias a silvia por su por cumplirle sus deseos a la abuelita vaya el buen mike también porque recordemos pues que la abuelita no tiene a nadie vamos pero bueno siempre hay angelitos y estos angelitos pues mandaron todo esto pero ya les vamos a enseñar porque todo lo que tenemos vamos abuelita y una vez se me cierra el ojo se me apriende el ojo se le va la señal abuelita la ancha para la vida todo chupeteo más o menos falta su bebé como esta abuelita pero para ser nueva tiene que traer el carro al patojo y si carro bicicleta a ver qué quiero que dios le da una bicicleta una bicicleta quiere usted por aquí voy a sacarle su sentadero su sentadero eh bueno muchas abuelitas siempre tengan comida porque si no no hay donde la sentadera chipilín con arroz aquí ve mamá me gusta allá y yo aquí hola la abuelita siempre atenta va mucha bien atenta mira a ver cuando está está lleno todo así mhm mira a ver chismear chismear abuelita manda pues si siéntese aquí ve vamos a ver vamos a ver chismear chismear no hay nada bien mami la abandate mami mas de algo tiene que haber un buen chisme jajaja jajaja que quiero que voy a hablar tonterismo no hay nada bien yo sé que si jaja alguna de su vecina hizo algo banda alguna de su conocida hizo algo no no hay nada no hay nada no hay nada no hay nada de que contar ay dios dios nosotros veníamos a escuchar historias de aquí cuéntanos una historia de cuando usted era niña ajá ajá y no les contesta que dios ah pero a nosotros nos gustan sus historias jajajaja jajajaja de sus amorios ven de sus novios que tuvo ah eso es babosa que aquí se murieron jajajajaja es que aquí es el más primer se murieron que yo así todos yo digo ah usted dice de repente hay alguien la esta viendo de los que fue su mero 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 quinquilete yo me le digo pa es que el hombre esta vivo es para que quiero yo para que la mamá ella esta bien viejita la mamá de quien del hombre de aqui de que hombre el El papá de mi nene O sea que usted tuvo dos Dos papás Dos maridos Ah, eso si no lo sabía yo Si fuera uno Yo lo hubiera Pero y el niño que se hizo Se murió Le faltaban tres meses para los tres años Ay, mi chulo Se le creció la cabezona grandota Ella no aguanta abrazar Como pesa Tenía crocefalia Ay, cuando nació era bonito mi nene Ya así mandaba ya Cuando mi papá Cuando mi papá Venía al trabajo Le voy a sacar su Su tamba, su mochila, le decía mi papá No le dice abuelito Que mi papá le dice Entonces le voy a sacar su sirvienta Todo ¿Su sirvienta? La sirvienta Ah, la servilleta Le voy a sacar todo así El niño decía así Ajá, y así ya platica bien ¿Y cómo fue que murió? Tenía calentura Ay, mi chulo Y se salía abajo del agua Comado yo Usted no lo cuidaba, abuelita Y yo le decía que no se sale No, mamá Yo tengo ganas de mojar Igual como verme Y se salía Se salía del agua Eso le hizo peor Eso le puso peor Ya sé Él fue su primer hijo Él fue Ajá Ay, eso no lo sabía No, eso no lo había Yo pensé que solo era Renatío Y su hija No Bueno Y bueno Él Después Tuvo otros dos O sea que usted tuvo cinco hijos Por tu Ah, cinco hijos ¿Y qué se hicieron? Aborto Por desear Cicerón Pura carnuda Adentro Ay, el pellejito Puro delgado Ajá Y la carne que tenía De mi cuñada Y ahorita Esa viejita Por mi No le dio No, por miserable Paró las patas Paraba Así Ay, unos francesos Otra ya en tierra abrida En mostenada Unos franceses Y por eso fue que se murió Se abortó Ajá Dos veces abortó Dos Tuvieron mis dos Mis dos O tres No sé qué serán Varonos Mis hijos O mujeres ¿Sabes? Ay, yo me alegre Que mi marido Pero Él Él era el papá De los tres Ah, sí Del que murió Y de los dos abortos No De los dos El otro Es uno El papá del bebé Que se murió Era uno Ajá Y después dos abortos Y dos hijos vivos Ajá Del otro Sí, son de De mi mermarín Que tengo ¿Qué hijito? Ajá Ellos fueron los más renos El viejito Ajá Él y el otro La papá Y los dos abortos Ajá Y él Ah, yo me alegre Con él Como Andamos en el mero centro De Momosanangos Ajá Nosotros estábamos cuidando Un lugar Un monte Ajá Estamos cuidando Una casa Y Ah Mamá, me dio Nos a pasear Con mi hermana Me dio ¿El viejito? Ajá Bueno, nos a pasear Con mi hermana Ay, yo tengo ganas De Buenos hombres Buenos menos Bueno Se me va a llegar A pasar algo Yo No tengo la culpa Le dije Te lo vas a comer ¿Qué es lo que tiene Adentro? Le dije Ay, la regalia Dicho y hecho Ya tenía Ya tenía Y el papá De su primer hijo ¿Qué se hizo? A esa porterita A esa porterita Saber en dónde ¿De dónde era él? De aquí De aquí mismo Ajá ¿Y ya no lo mira? Ya no Mentira Yo digo que lo mira Sí, no sé Ya murió Sí No, esa babosa ¿Dónde andes? ¿No ha muerto? No Solo Le gusta Ay, no En lugar que me dio Mi gasto Cargaba un machete Así Con lima Le hice ¿Le pegaba? No Ese es tu gasto Te voy a dar Y con la gran puta Me decía Ay, ¿por qué? Para la vida Así me decía ¿Y le pegaba? No No Como no estuvo Muy bien conmigo ¿Pero por qué, abuelita? No quiere dar gasto Tal vez la miraba De quien quilete Con otro Por eso ¿Qué? Yo no me daba Con ningún Pues no estoy No le dice que se iba De quien quilete No Pero no aquí Ah, lejos Para que no viera Ajá Para no tener conocido Ajá No eran de aquí Eran De por ahí Y como le dijera Y así fue Y la mujer Ya le conté Esa es la mujer Que tú Ajá ¿Y qué es lo que hizo? ¿Qué hizo? La del hombre Ajá Con esa mujer ¿Qué se lo llamó? El de sí De la mujer De sí De la mujer Paciencia rana Que la noche es larga Sí Sí Cuando me miraba A mí embarazada Con el nex Se murió Paciencia rana Que la noche es larga Ah, suena su voz Todo feo Pero Tú Paciencia rana Que la noche es larga Así De la mujer Ay, no Deje yo ¿Cómo así, abuelita? ¿Cómo así? La ampia De la luz Que yo Ajá ¿Cómo así? Así Paciencia rana Que la noche es larga Decía La bandida La bandida Paciencia rana Que la noche es larga Espera Te le decía Yo Vas a pasear Va a tener Tu paciencia Más saltada Y ahí está Mira, abuelita Mi sombría Que me compré ¿Ah, sí? Y yo ¿Ven? Mira, abuelita Para no quemarse el sol Mira, acá vemos las dos ¿Qué vamos? ¿Para que sí? ¿Le gusta mi sombría? Ah, sí, le gusta ¿Le gusta mi sombría? Ajá Señor ¿Qué? ¿No fue a San Antonio La fiesta, la feria? Ah, no Nosotros casi no ¿No sale? No, mucha lluvia Ay, sí ¿Y saber qué me dice El patojo? A mí me dice De noche ¿Usted fue, abuelita? Por vamos Me dice a mí El patojo Mamá, me dice Oye, las bombas Ven, acá están En San Antonio Ahí a sus pojos Se ve que trompa Lleva los pojos ¿Qué pobres van a hacer Si ahí andaban a la fer? ¿Quién? La gente ¿Qué dice usted? Pues, pues, sí Los que le dan Aña Chinique A todos le digan A la abuelita Van a llevar Chinique ¿Manda? ¿Qué hubiera hecho Si le hubiera llevado Chinique? Bueno, no va a tirar barrio No, mis Dios me va Conacar, pellejó No da ganas Ay, no la hueliz Conacar, todo pellejó No da ganas ¿Qué sueliza? Ahí van a ver por ahí ¿Qué vamos a ver? ¿Qué fiestas que después de...? Después de aquí creo que sigue San José Lido No, 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 no No, la verdad no sé San Pancho, pueblo No, no sé No sé Después de octubre De septiembre Octubre Después de octubre Noviembre Después de noviembre Diciembre Por ahí en diciembre Tal vez ya lo tengo El de aquí abajo El voy a preocupar ¿Los va a mandar a hacer o qué? Lo voy a mandar ¿Y los de arriba? Los tengo guardados No, los tengo en el relabo Ah, bueno ¿Sí? Bueno, abuelita Fíjese que yo le traigo Un mensaje acá Ajá Para que usted lo escuche ¿Usted sabe de parte De quién venimos hoy? No, mamá No sabe No Abuelita No, no, si no lo entendí ¿Se acuerda de la canchita? No, el que viene a dar vuelta No, no, no De la que ha visto en el teléfono No ¿Ah? No La que vio en foto Ah ¿Aquí no le parecía Yuca cocina? Ajá ¿Viene aquí a seis? Ah, no, pero ella no es No Es Silvia, la chica Texnex La que le mandó para el garbanzo Ah La que usted prometió Que le iba a enseñar Que iba a cocinar Ajá Y la que usted Y que el esposo de ella Se iba a venir a vivir aquí con usted Ah Va, ahorita la voy a mandar una a otra Buen día Abuelita Lancha ¿Cómo está? Que el señor la bendiga Bueno, aquí estamos Silvia La chica Texmex Con Mike Quiñones Esperando saber de usted ¿Cuándo? ¿Cuándo? Me va a dar las clases de cocina Me dejó esperando la clase de cómo hacer garbanzo De cómo hacer pescado seco? Y bueno, ahora sí Ahí está su Sus cositas que usted pidió Y estamos esperando Bueno, Mike Se quedó con el pasaporte listo Para irle a ver Y de repente Voy yo también a aprender O se lo mando Ahí la esperas Cuénteme pues En qué vamos a quedar Pero le mandamos muchos abrazos Y bendiciones Y yo aquí esperando sus clases de cocina Porque le cuento Que no sé echar ni una sola tortilla Y prefiero sus clases Porque por ahí me contaron Que Nancy Quema la comida Entonces Mejor Voy con usted Digo yo Chau